Hola mi gente como estamos pues aquí pues siempre reportándose al Salvador 4G y pues más que todo diciéndoles que ya empezó en nuestro país, ya empezaron las ratas, ya empezaron los partidos políticos a comenzar a hacer su propaganda, a engañar a la propia gente, lastimosamente pues eso es lo que se ve, ya que prometen y nunca cumplen, cuando digo las ratas me estoy refiriendo sin acepción a ningún partido político, porque nuevas ideas, nuevas ideas para robar mi gente y se acordarán de este pelón si al caso gana nuevas ideas, si gana arena pues a seguir robando como los 20 años que han robado, si ganan los rojos, colorados, me entienden, igualmente, pues se sabe que ningún político corrupto sin vergüenza, como dijera Santiago Zúñiga, cara de chancho, estarían haciéndolo por el beneficio del pueblo, sino que lastimosamente todos lo hacen para beneficio de ellos y para seguir robando. Estaba viendo pues como ustedes saben va, que uno está bien informado, un montón de policías corruptos, borrachos, disparando al aire allá por el lago de Coatepeque y nomás los tuvieron un rato presos, a los tres días ya libres, qué barbaridad, eso es lo que se está viendo en nuestro país, sinvergüenzadas y haciendo cuanta cosa, el pueblo está destruido, lo acabaron terremotos, nuestro país ha subido con terremotos, ha subido con el puño de ladrones, de pícaros que hay también, que se andan robando lo que es del pueblo, porque las ayudas que llegan no son para ellos, son para el pueblo, sabiendo que exprimen al pueblo con tanto impuesto, con tanto IVA, con cuánto que roban y todavía los semejantes pícaros robándose las ayudas, qué barbaridad, ese es el salvador, ese es nuestro país, ¿cómo la ven? Yo sé que a algunos no les va a gustar el video, a algunos sí, pero yo siempre he dicho, si les gustó, bueno, al que le quedó el saco que se lo ponga, pero que nuevas ideas, que arena, que el frente, que gana, que esos todos son un atajo de cuches, o sea, en otras palabras, son ratas del mismo costal con diferente vestido, o sea, en otras partes son, es la misma mona con diferente vestido, pues, para que me entiendan, lastimosamente, eso es lo que tenemos en el país, un puño de sinvergüenza, que el viejito pasmado para hablar va, ustedes saben cómo es que, que no, pero para robar el viejo le da con todo, como para robar no se necesita ser vivo, para robar solo es de embocar la mano y estafar al otro, entonces no se necesita ser estudiado, el viejo es todo estúpido, pero roba gordo, entonces, ahí estamos, pues, lastimosamente nuestra gente, ya van a andar agarrando pedradas ahí por esos desgraciados parásitos, ya van a andar ahí agarrando pedradas a golpes y cuantas cosas, porque eso es lo que pasa en los mitin, mientras ellos están agarrando pedradas a los pobres gentes, ellos robando más a gordo, se le están ayudando a robar esos sinvergüenza, pues, o sea, si usted le da el voto, con eso le está dando la puerta para que siga robando, el pobre siempre es más pobre, el pobre no lo atiende en un hospital, el pobre lastimosamente sufre, mientras que ellos en los mejores hospitales, que hospitales privados y cuantas cosas, mientras que uno para que le den una pastillita hay que andar haciendo la gran cola, que sinvergüenza, que sinvergüenza los disques, los padres de la patria, que ganan miles de dólares subiéndose el sueldo y al pobre le están poniendo la bota en la barriga, le están poniendo la bota en el pescuezo, lastimosamente, y eso se llama el país El Salvador, y no solo El Salvador, también Centroamérica, pero los vamos a dedicar al país donde nosotros somos, de las origen donde somos nosotros, de El El Salvador, lastimosamente, ustedes se dan cuenta, eso es lo que pasa, puño de sinvergüenza, puño de malacate, ¿cuándo va a ver que un diputado lo van a, por golpear a alguien, lo van a detener? No, no lo detienen, puede golpear y matar y lo que sea, solo dicen, es juez de defensa propia, ahora, que no va a ser un salvadoreño, un ciudadano común, que ellos también son ciudadanos y están hartándose de uno, pues, de los impuestos, que a cualquier cosita ellos lo amarran, pero, como ese no es el tema, lo que les quiero decir es, que lastimosamente, la corrupción ya llegó hasta la coronilla de la cabeza, a la pobre gente con una librita de azúcar, con unos dos, dos libros de frijoles se los engatusan, para seguir robando, mire, cinco años más, cinco años más, pobre gente, como la, como la utilizan, como los utilizan como títeres, y lastimosamente, sea quien gane, sea gana, ella, el, el otro y el otro, todos son un atajo de ladrones, todos son un puño de sinvergüenza, que Dios les bendiga y hasta pronto, si les gustó el video, pues, compártanlo y si no, pues, no lo compartan, ok, estamos.